Batallas por la región de Kursk, Iskander M destruyó el HIMARS MLRS estadounidense. Durante el conflicto en curso, el ejército ruso lanzó otro ataque contra un importante objetivo enemigo, como resultado de un ataque preciso con misiles del sistema Iskander M. El sistema de lanzamiento múltiple estadounidense M142 HIMARS, que fue utilizado por las Fuerzas Armadas de Ucrania en la región de Sumy, fue destruido. Según la información disponible, fue este complejo el que el ejército ucraniano utilizó activamente como apoyo de fuego en las operaciones ofensivas en la región de Kursk. La destrucción del HIMARS fue un duro golpe a la capacidad de las Fuerzas Armadas de Ucrania para realizar ataques de artillería de largo alcance contra posiciones e infraestructuras militares rusas en zonas fronterizas. Los sistemas de misiles Iskander M han demostrado ser un medio eficaz para destruir objetivos altamente móviles, como quedó demostrado una vez más en la región de Sumy. Los misiles del complejo son capaces de alcanzar objetivos a distancias de hasta 500 kilómetros, lo que los convierte en una herramienta indispensable en la lucha contra armas enemigas de alta tecnología como el HIMARS. Además, las tropas rusas continúan limpiando Kursk. Continúan los intensos combates en la región de Kursk, donde el ejército ruso ha repelido con éxito otro ataque de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Según fuentes oficiales, se llevaron a cabo ataques con fuego contra concentraciones enemigas en el sur de Kremiani y al oeste de Ruskaya, Konopelka, lo que impidió un mayor avance de las tropas ucranianas como resultado de los ataques selectivos contra posiciones de las Fuerzas Armadas de Ucrania en los asentamientos de Olgopka, Snagost, Pogrebki, Mirnoje, Salosenka, Kuspenovka y Yusnoje. El ejército ucraniano sufrió pérdidas importantes. Según los últimos datos, la parte ucraniana ha perdido hasta 340 militares y 19 vehículos blindados solo en la dirección de Kursk en las últimas 24 horas. Además, las tropas rusas continuaron con éxito las operaciones para limpiar los territorios de unidades ucranianas. En particular, la aldea de Martinovka quedó completamente liberada de la presencia de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Según informó el comandante de las Fuerzas Rusas, Alaudinov, también señaló que comenzó la limpieza activa de la dirección Susansky, donde se instalaron barreras protectoras para prevenir posibles ataques. Moscú promete una dura respuesta a la transferencia de ingresos de activos rusos a Ucrania. Rusia despondrá con dureza ante la transferencia de fondos procedentes de ingresos de activos congelados rusos a Ucrania, declaró la portavoz de la Cancillería rusa María Zajarova. El 22 de julio el jefe de la diplomacia europea, Josep Porrel, anunció que el primer tramo de 1.400 millones de euros procedentes de los ingresos de los activos congelados de Rusia se entregará a Ucrania para ayuda militar a principios de agosto. Hemos dicho repetidamente que responderemos con mucha dureza, por supuesto. Actuaremos en los intereses del país, comentó Zajarova a los periodistas al respecto. El pasado 21 de mayo, el Consejo de la Unión Europea dio luz verde al uso del 90% de los rendimientos de los activos congelados de Rusia para financiar los suministros militares a Ucrania. El bloque comunitario aprobó el 24 de junio el primer tramo de rendimientos de activos rusos para Kiev. A pesar del veto de Hungría, la Unión Europea y el grupo de los 7 G7 bloquearon activos rusos por valor de 300 mil millones de euros. Desde el comienzo de la operación militar especial en Ucrania, Rusia inició en febrero de 2022 para frenar a los bombardeos de Kiev contra Donetsk y Lugansk. Unos 200 mil millones de euros de inversiones rusas se encuentran inmovilizados en las cuentas de Euroclear, uno de los mayores sistemas de compensación y liquidación de valores financieros en Europa. El G7 acordó en su reciente cumbre de Apulia, Italia, proporcionarle a Ucrania para fin de año 50 mil millones de dólares en préstamos que serán reembolsados con los rendimientos de los activos congelados de Rusia. El ministro de Exteriores ruso calificó la decisión del bloque occidental de expolio que afecta no solo a los inversores particulares, sino también a los fondos soberanos. El canciller ruso Sergei Lavrov advirtió que su país respondería de manera simétrica con la confiscación de los activos europeos congelados en Rusia. Rusia denuncia manipulaciones de Kiev por el bloqueo del tránsito de petróleo. El tránsito de recursos energéticos se ha convertido para Ucrania en una forma de manipulación, denunció también Zaharov para el régimen de Kiev. El tránsito de recursos energéticos se convirtió literalmente en un botón para manipular a personas, países, pueblos, etc., comentó a los periodistas. Los países occidentales prosiguió deberían haber detenido estas acciones, pero en realidad hicieron lo contrario, alentando las políticas de Ucrania. Esto iba en ascenso. Desafortunadamente, fue la política del régimen de Kiev, estimulada por Washington, que se ha convertido en un verdadero extremismo a escala internacional, lamentó la diplomática. Donald Trump, con cuatro años más de Harris, las finanzas de Estados Unidos nunca se recuperarán. El candidato republicano a la presidencia y exmandatario Donald Trump afirmó que la economía estadounidense no podrá recuperarse por completo si su rival demócrata Kamala Harris llega a la Casa Blanca. Con cuatro años más de Harris, las finanzas nunca se recuperarán, dijo Trump en un meeting en Asheville Este. Trump afirmó que podría impulsar inmediatamente la economía estadounidense si gana en noviembre. Además, dijo a sus seguidores que en caso de ganar las elecciones, que se celebrarán el 5 de noviembre, los ingresos de los estadounidenses se dispararán, los ahorros crecerán y los jóvenes podrán comprar una casa. El Comité Federal de Mercado Abierto, FONC, de la Reserva Federal, aumentó las tasas 11 veces en marzo de 2022 y junio de 2023 para frenar el crecimiento de los precios presionado por billones de dólares de gasto gubernamental, de ayuda por el brote y la interrupción de las cadenas de suministro. Sin embargo, los precios al consumidor en Estados Unidos crecieron un 2,9% en el año transcurrido hasta julio, colocándose por debajo del 3% por primera vez desde los máximos del brote y acercándose poco a poco al objetivo de inflación del 2% de la Reserva Federal. Subtitulado por Jnkoil